Morirse de la brisa Seguir sonriendo aunque venga el fracaso Morirse en secreto, tan aquel que anónimo Despedir sin conmigo, como muer sinónimo Al terminar la estrofa, no me ayudan a llorar Morir no es tanta cosa, para el que sabe amar Yo quiero estar despiando, viendo lo que va Y que vuelvan a despegar Morir de una pena Morir de repente Has perdido cada vez Pero no dormido No dormido Morir enroquecido Viendo la guerra en pie Que sufre Argentina por un buen peligro Morir un asuelo en pedo En los peros y una gorra Contra los huesos y una plata Bajo una balda rosa Tendrán dueño o brisa Morirse de repito Morir a un cabal Morirse de escocido Termina su carrera Cumpliendo 100 homás Un viejo cascarrabia Al salón debe llegar Cargado por mujeres Tantavoso y voraz Y cantando ¡Hoy que será! Morir preparado Morir un asuelo en pedo Morir como un brazo Pero no dormido Por tanto dormido Morir cubierto en honores Con muchas placas y cuentos Dos huesos y arrojados Con flores Con vestido en monumentos Con el sabor de una mujer O salvando un chavalito Con las ballenas entre O no pijaros de riesgo Morir de un copo Con un poco de esquí Bajo una tormenta de aplauso Cuanto para el mecanismo Termina su carrera Diez veces de un abuelo El viejo cascarrabia Al salón llega de nuevo Cargado por sus miedos Chacho y pasadero Cantando ¡Amor verdadero! Morir ni una pena Morir de repente Hace equivocadamente Pero no dormido No dormido No dormido Caminar el peligro Bajarle hasta el final Aunque venida Aunque venida a un rostro Y que se va a parar Pongas en mi corazón, solo en mi corazón Sería imposible irme sin decirle adiós Llegaré donde está, sea solo en mi caribar Y tu boca besaré en el momento final Al terminar las tropas no me oigan llorar Morir no es tanta cosa para el que sabe amar Yo quiero estar despierto, viendo lo que va Y que no andan los demás Morir preparado, como en un vestido Morir como un bravo, pero no lo han vivido Morir como un bravo, pero no lo han vivido Morir como un bravo, pero no lo han vivido Morir como un bravo, pero no lo han vivido Morir como un bravo, pero no lo han vivido